enlaces de internet o audios en nuestras notas. Podemos agregar subrayados, dibujos, diagramas y esquemas y también algo que también considero bastante importante es que no es necesario que los estemos trasladando. Podemos abrirlos desde nuestra computadora, nuestro iPad o incluso nuestros celulares al descargar las aplicaciones que utilizamos. Y por último, también vamos a contribuir con el cuidado del medio ambiente ya que vamos a gastar menos papel. Ahora, tenemos dos tipos de plataformas. Primero les voy a hablar sobre Microsoft Word. Entre las principales ventajas que tenemos en este programa es que tiene diferentes estados de visualización. Tiene el modo lectura, el diseño web, el esquema, borrador e impresión. También podemos insertar diferentes gráficos, imágenes, formas, comentarios, tablas, hipervínculos, símbolos y muchas cosas más. También nos permite insertar nuevos fonts o nuevas tipografías. Podemos utilizar herramientas como revisión para poder revisar nuestra ortografía. Podemos también exportar en PDF, activar el dictado de voz y también tenemos la ventaja de tenerlo como libre de almacenamiento. No es necesario que de repente tengamos que pagar para que nuestros archivos estén de una forma almacenada. Entre las desventajas tenemos la diagramación. Que de repente cuando agregamos una imagen, cuando ya el texto está formado, van a cambiar los márgenes y esto nos va a modificar todo el apunte. También tenemos que el diccionario es limitado. Que muchas veces al reenviarlo en otras plataformas va a perder la edición del texto por la compatibilidad. Y bueno, si quieren tener también el programa completo de Microsoft Word y Excel y PowerPoint, sí tiene un costo adicional. También tenemos Google Docs. Que bueno, entre sus ventajas están que es una herramienta totalmente gratuita para utilizarla. Va a permitir que varios usuarios puedan trabajar al mismo tiempo. También va a permitir utilizar lo que sería el dictado de voz. Que luego les voy a mostrar de qué es lo que estoy hablando y también cómo descargar las diferentes tipografías. No es necesario que tengamos ninguna instalación. Ya que entramos desde Google, Google Chrome o cualquier otro navegador y vamos a encontrar la plataforma ahí. Y lo único que necesitamos para tener acceso a Google Docs es tener una cuenta e-mail. Entre las desventajas tenemos que, debido a que justamente muchas personas pueden editar al mismo tiempo nuestros textos, también pueden borrar nuestros datos si es que de repente no son personas confiables o por algún otro motivo. También tenemos algunas limitaciones con respecto a la cantidad y la capacidad para almacenar en el documento. También tenemos que tenemos solamente 15 GB de almacenamiento para poder almacenarlo. Si deseas más espacio, si tienes que pagar. También tenemos que, bueno, las herramientas no son tan completas como las de Microsoft Word. Luego vamos a ver que Word tiene algunas herramientas extra que no tiene Google Docs y tampoco se pueden instalar nuevas fuentes. Ahorita nos vamos a poner a prueba. Primero vamos a ver cómo hacer un buen apunte digital. Para esto, primero es importante que nuestros apuntes estén siempre organizados. Podemos hacerlo a través de carpetas. También podemos utilizar nuevas fuentes mucho más bonitas de las que ya están predeterminadas. También, si es necesario y el curso de repente es muy fuerte, podemos tener un grupo confiable en el que podamos dividirnos la información y de alguna forma agilizar mucho más este curso. Y también complementar con muchos gráficos, esquemas e imágenes. Para realizar un buen apunte, estos son más o menos los pasos que yo utilizo. Primero voy a buscar una bibliografía confiable que puede ser libros, pueden ser videos, artículos o revistas. Luego vamos a describir esta información con nuestras propias palabras, parafraseando. Luego vamos a ver cómo lo podemos organizar, ya sea por esquemas, diagramas. Y finalmente, para completar nuestro aprendizaje, siempre es importante evaluarnos, ¿no? Podemos utilizar de repente flashcards o algún tipo de examen que nos permita afianzar toda la información. Ok, ahora les voy a mostrar un ratito cómo... Vamos a entrar primero a Word. Me avisan si pueden verlo, por favor. ¿Sí lo pueden ver? Todavía no, bueno. Ok, ya, bueno. Vamos a empezar entonces con Drive. Ya. ¿Pueden ver Google Drive? Sí, perfecto. Ya. Por ejemplo, acá yo tengo organizada mi carpeta anterior de quinto ciclo. Lo que yo hacía es, bueno, primero hacerlo por ciclos. Tengo otro que es de universidad, pero vamos a ver el de ahorita de quinto ciclo. Ponía, puse los tres cursos más importantes en los que sí realicé algunas actividades en grupo. Tenemos endocrino, hemato y nutrición. Por ejemplo, en endocrino lo dividimos por unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4, unidad 5 y unidad 6. Aparte las ECOS y luego algunos bancos que nos pasaron. Y la guía. Una vez que ya estamos dentro de nuestras carpetas, vamos a colocar documentos de Google para poder iniciar con el apunte. Ahí tenemos un nuevo documento que se está creando. Podemos colocarle el título que nosotros querramos. Está un poquito lento. Entonces, bueno, vamos a comenzar, por ejemplo, poniendo un título, ¿no? X de endocrino, generalidades. Bueno, lo que me gusta más de Google Docs es que las fuentes son un poco más bonitas que las de Google Drive. Por ejemplo, acá podemos utilizar esta que también es una de las que utilizo, que es Amatic. También el subrayado tiene colores un poco diferentes a los que estamos acostumbrados en Word, que son más, por así decirlo, chillones. Por ejemplo, si ponemos... Diferencias. Diferencias. Está muy, muy lento. El sistema. Ay, no sé, porque está tan lento. Ya, por ejemplo, diferencias. Podemos subrayarlo, como ponerlo en subtítulo, y los colores son más bonitos porque son más pasteles. También tenemos la opción de poder utilizar tablas que podemos también colocar con colores. Por ejemplo, les voy a mostrar cómo más o menos yo mis tablas. Todas las tablas que yo utilizo en los apuntes siempre las hago con Google Docs y luego ya las paso a GoodNotes porque en GoodNotes no se puede realizar tablas. Podemos subrayarlas de esta forma. También podemos agregar imágenes. Lo malo sí es que no tiene la opción de agregar cuadros como en SmartArt, que ya les voy a mostrar en Word. Y en la parte de caracteres especiales, por ejemplo, también podemos utilizar los símbolos como las flechitas o diferentes otros símbolos que no hay tampoco en Word. Ahí les voy a mostrar lo del dictado de voz. Otra cosa también importante que te permite ahorrar tiempo en Google Docs es que podemos activar el dictado por voz y solamente tendríamos que hablar y empezar a escribir todo lo que nosotros le dictemos. Y así también vamos a ahorrar tiempo. No sé si lo están viendo. ¿Me lo confirman, por favor? Sí, bueno, perfecto. Entonces, así es como más o menos yo también hago a veces mis apuntes para poder ahorrar tiempo y no estar escribiéndolo todo, ¿no? Y como les decía, acá les voy a mostrar, acá puedes colocar donde tú deseas la información, ¿no? Acá lo organizas y si es que los quieres compartir con algunos amigos o con quien deseas para que te ayuden a editar, ya puedes acá trabajar todo lo que es la opción de compartir archivos, ¿no? En este caso, por ejemplo, está obviamente mi grupo de endocrino del ciclo pasado. Este, puedes, ahora para la configuración del compartir, puedes agregar a las personas a través de su correo e-mail y puedes elegir cómo los quieres poner. Si quieres que solamente sean lectores, solamente van a tener acceso a ver la información. Comentaristas, solamente van a poder agregar comentarios como que al costado, pero no modificar directamente el documento. Y finalmente el de editores, en el cual sí van a poder modificar todo el documento, ¿no? Entonces, es importante también conocer esto para que si de repente se lo quieres compartir a alguien que no solamente quieres que lo vea, puedes cambiar esta configuración, ¿no? Ahora, también puedes agregar las personas a través del link. Puedes modificar la opción de que todos los que tengan ese link puedan acceder al documento, pero también pueden hacerlo a través de lectores, comentaristas, auditores. Y bueno, este, creo que eso es lo principal sobre Google Drive. Ahora, solamente tenemos esas fuentes en Google Drive. Para agregar más fuentes, este, podemos utilizar algunas que ya están predeterminadas acá que de repente no están agregadas directamente acá, pero no tienen la opción de agregar fuentes descargadas a diferencia de Word. Y bueno, me parece que eso sería todo acerca de Drive. Ahora voy a tratar de compartir Word. No sé si ven Word. ¿Me avisan si lo ven, por favor? Ya abrí la página. No, todavía se ve el Drive. A ver, un momentito, por favor. Ya creo que ahora sí. ¿Sí lo ven? Sí, ya se ve bien. Ya, perfecto. Entonces, vamos a iniciar con Word ahora. Tenemos la parte de inicio, en la cual, bueno, les voy a mostrar que yo tengo algunas fuentes descargadas adicionales. Por ejemplo, esta es Atomic Robusta. Les voy a enseñar luego cómo descargarlas también. Por ejemplo, vamos a poner neuroanatomía. Bueno, ahorita ya está editado el título. Por ejemplo, tenemos como que esta fuente, que no es una fuente propia de Word, sino es una fuente descargada, como varias que yo también he descargado para poder, de alguna forma, personalizarlo y hacerlo más bonito. Lo que me gusta de Word es que tiene más opciones para poder hacer diferente al texto. Por ejemplo, tiene lo que es el degradado, en el cual, por ejemplo, vamos a poner el de acá. Se ve mucho mejor. También podemos agregarle sombras, contornos, reflejos, iluminados. Tiene muchas más opciones, ¿no? También tenemos la parte de las viñetas, numeración. En insertar, por ejemplo, tenemos imágenes, tenemos las tablas, pero no se pueden colorear tanto como las otras de Google Docs. Por eso es que las tablas siempre yo las hago allá. También tenemos la opción de insertar las imágenes, formas, íconos, modelos. Y no sé si muchos conozcan SmartArt, que es una parte más didáctica de colocar la información dentro de Word. Acá podemos utilizar, por ejemplo, diferentes gráficos, esquemas, que obviamente no podemos utilizar en Google Docs. Acá se los estoy mostrando. Bueno, también tenemos la opción de revisar la ortografía con respecto al idioma. Tenemos también la parte de las referencias para colocar notas al pie. Tablas de contenido. Tiene muchas más opciones, obviamente, que Google Docs. Configurar las disposiciones. Y bueno, también tiene la parte de lo que sería el dictado de voz. Ahora les voy a mostrar cómo yo descargo una fuente. Ahora se está viendo Word, ¿verdad? El drive. Ajá, ya, perdón, sí, el drive. Ya, lo primero que vamos a hacer es entrar a esta página que se llama LaFont. Y acá van a encontrar un montón de fuentes diferentes que puedan utilizar. Por ejemplo, la que yo les había mostrado es Atomic Robust. Entonces, voy a colocar acá Atomic. Y la va a buscar. Mi internet está súper lento, pero bueno. Ok, entonces, esa es la fuente que yo quiero. Voy a ponerle descargar. Se va a descargar como un archivo zip. Voy a ir a la parte del escritorio. Aquí se termina de descargar. Ya está. Ahora voy a compartir el escritorio. Si no, no se ve. ¿Sí ven el escritorio? Sí. Ya. Entonces, vamos a ver que ya se ha descomprimido la carpeta. Y acá sale la parte que dice .otfs. Esa es la que va a servir para instalar. Y ponemos instalar tipo de letra y ya está. Cuando volvamos a abrir el Word, ya vamos a encontrar esa nueva fuente dentro de los apuntes. Y bueno, creo que con eso concluiría con esta pequeña ponencia que es sobre apuntes digitales. Espero que les haya sido útil. Y si tienen alguna pregunta, ya no la pueden hacer en este momento. Gracias. Bien, chicos. A partir de ahora vamos a dar unos cinco minutos para que puedan dejar sus preguntas, para que la ponente pueda responder. Y si es el caso en que no hubiera ninguna pregunta, ya estaríamos terminando esta ponencia. No se olviden de seguir, si es que aún no lo han hecho, a la página de Instagram.sabetrujillo y a la ponente como arroba medijolio. Y no se olviden también de darse una vuelta por estas páginas para ver el contenido en mi vida. Y entorarse de las personas que llevan. Y tenedores una buena semana, chicos. Sí, chicos. Y bueno, gracias a ustedes por asistir a esta ponencia. Espero que les haya servido alguna de las cosas que he mencionado. Y igualmente saben que cualquier cosa me pueden escribir también por la página de Instagram para comentarles lo que necesiten. Gracias. 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 Gracias.